La cabaña Bayucuaya seleccionó a los ejemplares que participarán en la Expo Prado y los que irán a su tradicional remate de primavera. Este año se ha trabajado muy bien, según dijo Carlos Guino Bart, al destacar la selección permanente que realiza María Matos, encargada de esa tarea en el establecimiento. La cabaña es participante de Fucrea y estuvo presente en el reciente congreso con motivo de sus 50 años, donde se puso en evidencia el espíritu CREA que prima dentro de los productores participantes en los distintos grupos existentes a lo largo y ancho de todo el país. El más que centenario establecimiento del departamento de Salto es pionero en aquella zona del litoral participando activamente en el CREA ganadero. En el marco del reciente congreso realizado en la Sociedad Nativista Doctor Elías Regules de Montevideo, el ingeniero agrónomo Carlos Guino Bart comentó acerca de los beneficios de ser productor CREA y de lo que ello representa en las actividades diarias del establecimiento. Sí, realmente desde hace más de 20 años que estamos integrando grupos CREA, primero fue el CREA Daimán y actualmente el CREA Salto. Y consideramos imprescindible para nuestra gestión y para nuestro día a día pertenecer a un grupo CREA. ¿Qué les facilita en ese paso por la agropecuaria y en el desarrollo de los establecimientos el formar parte de estos grupos? Bueno, primero, digo, que nos pone en contacto con la realidad de muchos productores a nivel del país. En momentos de bonanza nos podemos juntar para ver cómo producir mejor. Y en los momentos de crisis, que es cuando más se valora el grupo, es donde encontramos el apoyo y la solidaridad para poder seguir adelante con la producción. Un establecimiento muy particular que ha dedicado su vida a la selección genética. ¿Qué aporte le da la actividad de ustedes a CREA y CREA a ustedes? Ya que no hay muchos productores que se dediquen casi que exclusivamente a la selección genética como ustedes. Sí, es un rubro bastante particular. Eso tiene su influencia a nivel de la gestión, sobre todo en los valores obtenidos por el kilo de carne. Pero tenemos otros compañeros CREA, como la gente del Pobrecito, que también son integrantes desde hace muchísimos años. Y que fundamentalmente nos unen los valores de FUCREA, que son la solidaridad, el trabajo en equipo. Y estar siempre abierto para compartir el poco o mucho conocimiento que tengamos. De cambio de tema, estamos prácticamente en el tramo final previo a la Expo Prado. Y a posteriori, el remate o los remates de la Zafra. ¿Cómo se viene preparando Bayucuá? Muy bien. Últimamente ha corrido bastante bien el tiempo, ha calentado. Ahora tenemos el primer compromiso que es en Estello, la semana que viene. Donde vamos a estar presentes con la cabaña Vigua. Luego en el Prado vamos a tener una presencia, normalmente desde el año 47, ininterrumpidamente Bayucuá está presente en el Prado. Y luego el 12 de Octubre vamos a estar con nuestra oferta tradicional de 70 toros y 100 vientres en Salto. ¿Qué se puede destacar de esta oferta? La oferta de Bayucuá es para todos los gustos. Van desde animales planteleros, tanto vaquillonas como vacas de Pedigree y SA, todo preñado. Y toros planteleros, toros Pedigree y SA de 2 y 3 años. Se viene una actividad de la Sociedad de Criadores de Angus en el propio establecimiento. ¿Cómo la vienen preparando? Tenemos el gusto de que la sociedad nos haya dado la oportunidad de organizar la jornada de selección de ganado, el próximo 30 de septiembre, para la cual los interesados se pueden comunicar en la propia sociedad para conocer los detalles. ¡Gracias!